Cuck move, Kamanja. Esto de aquí es ruso, señores. Y aquí estamos, Gaming for Kindness, en un nuevo vídeo de Eternal Evolution. Estamos en la nueva temporada de Twilight Lands, tierras del ocaso, tierras crepusculares, como más os guste. Y es importante que recordemos que lo importante no es estar entre los tres primeros, a pesar de que sea el único sitio donde nos dan la reliquia naranja. Sino que podemos conseguir exactamente lo mismo, llegando al nivel 10 y pasándolo. Evidentemente, muchos no estaremos en el mismo nivel y no podemos llegar hasta tan lejos. Pero lo podemos compensar con los primeros niveles en los servidores nuevos, en los que no se llegan tan lejos. Aunque siempre haya ballenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy venimos a explicar un poquito todos los vínculos, como ya he dicho en la introducción. Y vamos a ello. Energía. Cuando una energía aliada ataca una invocación, inflige un 200% de bonus de daño. Y si tenemos tres, un 300% de daño. Es decir, los visitos que sacan estos que estamos viendo aquí, reciben un 300% más de daño. Aoe a fuego en campañas de escenarios de Aoe. Es lo que necesitamos estos tanques. Por cada 14 ataques básicos recibidos por los tanques aliados, dentro de 5 segundos, desencadena un choque de energía que afecta a los enemigos dentro de los 10 metros. Y lo que reduce su velocidad de ataque durante 8 segundos. Como vínculo no me parece del todo bueno, pero hay ciertos bosses en los que no viene nada mal. Vanguardia. Yo no puedo utilizar este porque no tengo vanguardias, entonces todo lo que digo alrededor de esto no ha sido probado por mí. Cuando un vanguardia inflige daño a un enemigo con menos del 100% de EPS, genera el 50% de reducción de daño al objetivo. Un 100% en caso de que sean 3. Yo hasta ahora no tenía creta, con lo cual se lo tenía en vanguardia y no puedo utilizarlo. Asesinos. Cuando un asesino inflige daño al objetivo, reduce su energía en 100. Muy sencillo, cada vez que atacan a un enemigo le quitan energía para que no pueda utilizar su definitiva. Y los hunters hacen un 200% de daño a los personajes con escudo. Generalistas. El daño recibido por todas las unidades de un grupo de un solo ataque no puede superar el 30% de sus pesas máximos. Los generalistas usan uno de cada tipo, una combinación de 5 tipos de personajes distintos. Es decir, un summoner, un tanque, un support, un cazador o un asesino. Uno de cada. Vamos ahora con los bosses y los minibosses. Hay 5 o 6 minibosses distintos. Hay uno nuevo que no os voy a poder mostrar, pero que se pasa con los hunters. Y tiene un montón de escudos. Tienen luego buenos escudos a los distintos personajes con los que viene el que normalmente es un queleta. Y otros dos vanguardias, creo. No estoy seguro. Luego tenemos a este caballito que suele venir con Sorieta y con Omar. Este caballito lo vamos a pasar con los hunters. ¿Por qué? Porque se pone un escudo. Hay que estar muy atento a mirar cuando se pone el escudo porque no lo marca claramente. Si no rompemos el escudo nos hacen un daño de área que nos revientará a todos. Los pajaritos. Los pajaritos se pasan muy fácil con el vínculo de generalista. Simplemente buscas 5 personajes distintos y los aires de ellos no te pueden quitar más del 30% de vida. Con lo cual los healers están pudiendo levantarlos bien. Lo ideal es ir con un más rápido. Black Pole 1. Este es muy sencillo. Es el más sencillo de todos los minibosses según mi experiencia. Lo único que tienes que hacer es poner a los asesinos con la reliquia que os pongo aquí arriba. Que es la de los escudos que explotan y stunean. Y cuando Pole 1 use su habilidad va a cortarse cuando exploten los escudos porque se va a stunear. Normalmente viene con 2 Oaks por delante y con que llevemos a los 2 healers delante para aguentar el daño y levantar a la gente suficiente. Los gorditos. La pareja de gorditos. Estos son complicados en niveles superiores. Necesitamos mucho AOE. Hay que esperar con todas las habilidades para cuando se desintegran en bichitos más pequeños. Lo que cuentan como invocaciones y hay que ir con un tanque. En este caso va a ser Oak, 2 healers y 2 AOEs. Yo uso Luke y Pole 1. Pero con Omar y con Firos por ejemplo se puede ir bastante bien. Y por último tenemos las Larvitas. Estas Larvitas son bastante sencillas en general. Hay que centrarse en destruirlos las invocaciones que van sacando que son como unas plantitas que explotan. Que al cabo de cierto tiempo si no las hemos destruido nos quitan un 10% de la vida. AOE a full. Aunque llevéis 2 healers delante y los AOEs estáis más que suplidos. Y ahora vamos con los 2 tipos de besos que suele haber. Que es el guarda y el dragón. El guarda es sencillo. Se pone un escudo que si no lo rompemos nos hace daño a todos. Este evidentemente lo vamos a pasar con Hunters. En niveles superiores este tío viene con 2 personajes por delante. 2 tanques. Que a veces no nos permite llegar hasta él con las habilidades definitivas. Pero bueno. Generalmente es mucho más sencillo. Y con los Hunters se baja el escudo con las definitivas de nuestros personajes y listo. Los dragones. Los dragones habitualmente lo que hacen es invocar a una copia de ellos. Y esa copia se pone un escudo. Y necesitamos quitar el escudo. Que son 10 toques de daño. Para que no nos haga 1300% de daño a todos vosotros. Normalmente viene con las Larvitas en niveles superiores. Las que van sacando los Mondongos para que explotan al cabo de un rato. Aquí la estrategia normalmente es ir con 2 healers. Serena y Marsani siempre. Y detrás una Sorieta en la izquierda. Una O.B. Y yo voy con Luke atrás. Si o si. Si vais con Pol 1. También es muy bueno para romper el escudo de la copia del dragón que sale. Bien. Cuando empieza la temporada de Twilight Lands. Lo que tenéis que hacer. Estos son 4 consejitos sencillos. Esperad a que el resto completen los 10 primeros stages. Una vez completados. Hacerlo. Y os enfrentaréis enemigos mucho más sencillos. Que hacen menos daño y tienen menos vida. Segundo. Cuando se empieza a hacer difícil. Porque cada uno se empieza a hacer difícil en distintos momentos de la partida. A mi por ejemplo a partir del episodio 8 ya me empieza a costar. Siento que para avanzar más rápido y perder menos personajes el criterio de la selección debería ser el siguiente. He quitado de esta selección de los vanguardias porque nunca he podido utilizarlos. Y no sé cómo funcionan los episodios en los que hay vínculo de vanguardia. Pero de más difícil a más sencillo considero que son tanque, energía, generalista, hunter y asesino. Las ballenas por lo general son los de los asesinos y es el más fácil de cumplir. Haré un dividido en más detalle con cada uno de los vínculos para que se vea bien la estrategia que hay que llevar a cabo. Una vez llegamos a nuestro tope y nos cuesta avanzar mucho, ni os nos lo peséis. Usar todos los personajes a fuego y olvidaros. Y por último, fijaros que cuando habéis palmado por ejemplo un stage y tenéis que usar otro equipo. Fijaros cómo están las barritas de carga de las definitivas de los enemigos. Yo habitualmente lo que hago en esos momentos es meter un equipo débil para que los enemigos usen sus definitivas. Y luego ya empezar otra vez de cero con el equipo fuerte siguiente para pasar el stage finalmente. Por último, vamos a hacer una presentación del nuevo prototipo divino que nos van a sacar en el juego. Que es para los punters que han salido ahora, Moriami y Prigor. Que es muy interesante. Cada vez que haces daño a más de dos objetivos, aumenta la reducción de daño 4% y se stackea 5 veces. Entonces, cuando llegas a ese stack máximo, no te pueden quitar más del 25% de la vida de una hostia. Lo cual hace un bloqueo de daño bastante importante para personajes como Hudson o Luke. Y hacen que los personajes se puedan curar más rápido. Los Gracias por ver el video.